con la información. Fíjese que el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos propone que el servicio del Metrobús se transforme en híbrido. ¿Por qué? Esto con el objetivo de bajar los índices de contaminación en la Ciudad de México. Cheque usted. La evolución del Metrobús debe dirigirse hacia un sistema híbrido entre diésel y electricidad. El Colegio de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos, CIME, indicó que con ello los corredores de autobuses articulados serán menos contaminantes. Rafael Contreras Borrallo, presidente del CIME, afirmó que ya existe la tecnología para realizar la transformación y hacer el sistema más sustentable. En ciudades de Europa, agregó, ya se han desarrollado sistemas BRT, Bus Rapid Transit, que utilizan recargas eléctricas en determinadas estaciones y en las terminales. Me atrevo a decir que al Metrobús yo lo haría híbrido, porque primero nos va a contaminar mucho, mucho menos. Ya hay sistemas en Europa que lo usan así, o sea, en cada estación tiene la techumbre de fotoceldas, y ahí llega y carga el camión. En su página de Facebook, el CIME publicó un video de un sistema de los autobuses eléctricos TOSA, optimización del sistema de alimentación de Trollebus, por sus siglas en francés. TOSA desarrolló un sistema eléctrico de autobuses articulados en Ginebra, Suiza. Al llegar a las estaciones, las unidades articuladas despliegan un brazo mecánico y toman carga del techo durante algunos segundos mientras se realizan las maniobras de ascenso y descenso de pasajeros. El autobús tiene capacidad para 133 pasajeros e inició pruebas desde 2013 en un recorrido hacia el aeropuerto de Ginebra. Debido a su éxito, en 2017 se decidió desarrollar una línea en esa ciudad. Contreras Borrallo indicó que el sistema podría ser hasta 50% más caro, pero los beneficios ambientales también se duplicarían. Para Imagen, Jonás López.